Con la cabeza rota y sangrando por el rostro, terminó la vendedora de cosméticos, Fátima Yaranga Yaranga, de 28 años, tras reclamar airadamente que le haga efectivo la deuda pendiente por concepto de la venta de productos que le hizo una señorita, lo que generó que ambas mujeres se enfrasquen en una riña en la vía pública. El hecho se produjo al promediar las 20 horas del día miércoles en el Girón Mariscal Castilla número 1089, donde la señora que se dedica a la venta de productos de belleza, dentro de la pelea, resultó agredida por el supuesto enamorado de la deudora, identificado como Alfredo Choca Mendoza, de 20 años, quien habría utilizado un objeto contundente rompiéndole la cabeza a la negociante. En contados minutos, por suerte de la víctima, aparecieron los agentes de serenazgo de Chilca, quienes le brindaron los primeros auxilios e inmediatamente trasladaron a la víctima hacia el centro de salud de Chilca, ingresándola por emergencia. Observaron a una mujer que se encontraba sangrando de la cabeza, por lo cual prosiguieron a brindarle el apoyo respectivo. Es donde nos indica la señorita Fátima, que se había acercado al domicilio del Girón Mariscal Castilla a realizar el cobro respectivo, ya que ella vendía productos de cosméticos, por lo cual, según ella informa, se había negado esta señorita en hacer el pago respectivo, donde se ha producido una gresca y en esos instantes el enamorado de la parte agresora, con un objeto contundente en su afán de tal vez apoyar a su enamorada, le ha golpeado la cabeza, donde le ha causado un corte de gran proporción. El joven agresor fue conducido a la comisaría para la denuncia correspondiente por la falta cometida.